La comunidad barranqueña hizo llegar a la redacción de Enlace Noticias imágenes en las que se observa cómo ciudadanos transportan carne en el baúm de un vehículo particular incumpliendo las normas de salubridad mínimas. Este producto tenía como destino su distribución en un establecimiento comercial por lo que hablamos con el secretario de Salud con respecto a esta situación. Sobre las 9 de la noche también a mi teléfono llegó la denuncia que realiza la comunidad del barrio Colombia allí sobre el sector de la 50 en donde nos alertaban del transporte sospechoso y de manera ilegal de algún canal de carne. Es así que anoche mismo junto con el acompañamiento de la policía hicimos inspección del sitio sin encontrar evidencia de lo que nos estaban enviando en foto. Esto debido a que la foto ya era de días anteriores a la denuncia. El día de hoy estuvimos con el equipo técnico sanitario allí en el sitio en donde pudimos incautar más de 40 kilos de carne ilegal que se pretendía comercializar en esta fama de carne. El secretario asegura que ya tenían conocimiento sobre este caso en el que actuaron de inmediato. Asimismo, manifiesta que continuarán realizando controles en los diferentes establecimientos de comercio de este producto. Haremos con todos los controles de inspección, vigilancia y control dado que nos conllevaron a incautar más de 500 kilos de carne. Todo en el beneficio de la comunidad de Barranca Bermeja. Con estos controles se busca que los establecimientos cumplan con las normas de salubridad y evitar afectaciones en la salud de los barranqueños que consumen este producto.